¡Hola! Round 1 Chafuea ¡Hala! Me tiro por el gisco, wey Ah, no, no Me tiro por el gisco este cabrón Maneate este tipo el día, me metió el zon y me caí Ay, Pablo Ah, está todo el mundo hoy revelado, oíte Papi, está todo el mundo revelado tirándose las porquerías hoy Round 2 ¡Hala! Hoca! Iñárquse Rájúva Mízeru Mízeru Ah, yo le hice el guard break Ha llegado en el rey del hediado En verdad que no puedo breer con ese cabrón Yo lo odio con una pasión, cabrón Y ahora a mi me coge el warding y me lo destruye, cabrón Y ese galeador yo lo tiene a muertos, f*** Ay, sin duele, bicho Me quedo bellaco Me quedo cabrón A mi me quedo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Viene! ¡Está burlado! ¡Debozbult! Cuidado Pablo, cuidado! ¡Suscríbete! 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 Más sin embargo juego con Pablo Me voy 7-2 Mira, se fueron Papi es verdadero Cabrón, cuando yo le hice el song Los dos dijeron good fight Dijeron, eso es bullshit Me quedaron trastornados Espera, déjame grabar esa mierda Porque...